Yo canto a la anochecer y canto a la madrugada Y canto a la madrugada Canto a mi negra querida, me llamo mi peor en nada Canto a mi negra, me llamo mi peor en nada Y canto a la madrugada Canto a mi negra, me llamo mi peor en nada Canto a mi negra, me llamo mi peor en nada Con la pide el corazón Y se canta cuando hay motivos Y se canta como son Compadre Pito, que viva el lector, reciba el lector, reciba el lector con las flores de la patria, que lanzan los pulgaritos, con las flores de la patria, que brindan los pulgaritos, reciba el lector, reciba el lector, reciba el lector